saludos y bienvenidos nuevamente a dimensión de los secretos y hoy vamos a continuar con la segunda parte de la serie nueva que estamos hablando sobre los tiempos del fin en la primera parte voy a resumir bien rapidito voy a ir rapidito hoy ok si no has visto la primera parte vete de este vídeo porque no vas a entender nada después vas a estar diciendo que dimensión de los secretos un loco un falso profeta o como me llamen yo no sé qué más me van a decir así que vayan a ver la primera parte es bien interesante que entiendan que lo que está pasando ahí y luego vengan aquí ok como les dije la primera parte dejen sus tradiciones afuera olvídense de que ustedes saben entren aquí escuchen esto en la primera y la segunda parte y luego llegan a sus conclusiones lo mezclan con lo que ustedes saben y entonces ustedes llegan a unas conclusiones porque así que básicamente resumiendo la primera parte rapidito estábamos hablando sobre los tiempos del fin que es lo que jesucristo nos dijo en mateo 24 todavía no vamos a tocar apocalipsis porque obviamente porque hay mucha simbología y mucha cosa y para entender eso tenemos que entender mejor y primero lo que está hablando jesucristo en mateo 24 ok este contexto básicamente ustedes escuchan a jesús que él habla de unas señales sobre su venida y sobre el fin del mundo ok y él habla de terremotos habla de guerra rumores de guerra y básicamente él dice que cuando veamos esas cosas ocurrir que sepamos que ya él está a la puerta y ya está ahí el problema con eso que es una de las razones por la que decidí hacer esto es que ya llevamos 2000 años en los que han ocurrido todas esas señales año tras año tras año tras año desde su muerte para acá desde que él murió para acá han habido guerra rumores de guerra nación contra nación reino contra reino ha habido el amor de muchos se enfrió y todo ese tipo de cosas han pasado desde que desde que murió o sea que tenemos dos conclusiones positivas o sea básicas a las que podemos llegar si estudiamos esto bien y es que una o jesucristo es un mentiroso no existe entonces esto es un engaño o dos algo estamos haciendo mal al interpretar mateo 24 porque ya van 2000 años si él dijo que las cosas están cerca desde que eso ocurrió pues entonces dónde está donde llega no ha llegado entienden así que nosotros queríamos como tratar de entender bien de qué es que está hablando mateo 24 ok así que básicamente nosotros no fuimos primero para malaquías 34 que es donde el señor dios profetiza que va a destruir a jerusalén ya se les acabó el chiste a israel no ustedes me han robado ustedes han matado a la gente que se le envía a ustedes los profetas y las personas yo los destruyo los levanto los destruyo los levanto los destruyo los levanto y ustedes siguen en lo mismo o sea que ya me cansé ya me cansé van a ser destruido entonces dios da unas señales bien claras de cuándo ocurrirá esto él deja saber cuándo va a ocurrir para que nosotros sepamos bien de que mira ahora es que lo que dijo el señor verdad él dijo que iba a traer con el mesías él iba a traer juicio y él iba a traer salvación estas dos cosas iba a traer el mesías juicios y salvación y él dijo que todo esto va a ocurrir cuando vean al profeta elías de cuando ustedes vean al profeta elías sepan que ya esto está a punto de ocurrir porque el profeta elías viene a preparar el camino el problema es que ya el profeta elías había muerto y entonces ahí es que se nos hace el show como que adiós y ahora qué hacemos entonces eso nos dejó saber que el profeta elías si había venido en el bautista que no fue que reencarnó en el espíritu de un albóntido de días en el bautista ok así que si ya llegó elías y jesús es el mesías pues ahora es el tiempo de juicio y de salvación eso es lo que dios nos está diciendo y ahí pasa pasamos a mateo 21 donde jesús le dice mira al fariseo le dice a ustedes se les va a quitar el reino de las manos en mateo 23 los acusa y los sentencia a un juicio y molesto le grita les dice mira generación de víbora ustedes sobre la cabeza de ustedes es que va a caer la sangre de todos los justos de todos los tiempos empezando por el justo haber por haber que tienen que ver ellos con haber nada pero y cristo le dijo que sobre ellos iba a caer la sangre de abel hasta sacaría el hijo de berequía que fue de los últimos que mataron en el templo en el templo ok o sea ya estos esto ya se fue a un extremo ustedes van a pagar las consecuencias por romper el pacto del señor y cristo se lo dijo y yo le voy a quitar el reino ustedes lo voy a dar a otro pueblo los gentiles la iglesia no nosotros esto no significa que yo iba a destruir el israel completo no él iba a destruir a los que rompieron el pacto juicio para ellos y los demás judíos israelitas gentiles iban a recibir salvación porque creyeron en su nombre ok así que básicamente eso fue lo que pasó en el primer capítulo pero obviamente hablamos de los versos que hablan de las cosas que están cerca o sea de que el reino está cerca de que esto tú sabes los versos que no están a entender que el fin del mundo ya está ahí que el reino de dios está aquí que esta es la última hora que estos son los últimos días que ya está a punto de ocurrir ahí en esa época de ellos jesús les dijo a ellos cuando los estaban sentenciando y todas estas cosas este juicio va a caer sobre ustedes en esta generación en el 2021 no en esa época donde él les estaba hablando así que después después que entendimos eso pasamos a leer más de 24 en el verso 3 los discípulos le dicen el señor oye señor cuál va a ser cuáles son las señales de su venida y del fin del mundo ya con ese verso usted me dice a mí viste dimensión esto todavía no ha ocurrido porque si ya ocurrió el mundo todavía no se ha acabado él todavía no ha venido y ahí fue que nos dimos a la tarea de entender qué es lo que significa su venida y qué es lo que significa el fin del mundo no fuimos al griego en el griego la palabra mundo es cosmos y aquí no se usa cosmos en mateo 24 verso 3 se usa ion que significa generación y cuando habla de su venida pues vimos como en el viejo testamento dios le dice a un montón de naciones yo vengo contra ustedes vengo con fuego vengo a destruirlos vengo en las nubes del cielo y vengo 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 y siempre viene 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 pero nunca vino físicamente él se refería a que venía en juicio de la misma manera aquí en su cristo se refiere a que estas son las señales de su venida en juicio no físicamente ok y cuando dice que estas son las señales del fin del mundo no está hablando del planeta entero está hablando de la generación del viejo pacto ok me equivoqué creo que dije que hayon significa generación no significa era la vieja era ok dijo pacto anyway vaya a ver la primera parte que lo van a entender perfectamente ok el fin de la era el viejo pacto y el fin del mundo no era ok era fin de la era y las señales de su venida en juicio perfecto así que leímos hasta el verso 14 en el verso 14 voy a empezar ahí de nuevo porque esta segunda parte se va a tratar sobre donde es que va a ser el juicio final pero donde obviamente también descubrimos que iba a ser la jerusalén pero aquí yo quiero darle obviarlo quiero obviarlo más quiero que entiendan que perfectamente sin duda alguna que esto se trataba de los judíos ok y aquí vamos a tocar un verso de apocalipsis les voy a mojar el paladar con apocalipsis ves voy a ir entrando poco a poco apocalipsis yo sé que vamos a entrar vamos a entrar bien fuerte pero hoy vamos a tocar un verso nada más verdad y va a ser bien importante porque tiene que ver con los sellos o el fin del mundo este básicamente vamos a leer el verso 14 de de mateo 24 donde terminamos la otra vez y aquí lo vamos a empezar y él dice y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin ahí usted me dice viste dimensión usted tiene que predicar primero en todo el mundo para que venga el fin en aquella época cuando cristo murió y en el año 70 cuando roma destruyó jerusalén el evangelio no se había predicado todavía en el mundo entero o sea que ese no puede ser el fin ese no puede eso no pudo haber sido el juicio final y de la misma manera yo le digo usted de la misma manera en como en el verso 3 la palabra mundo no significa mundo cosmos aquí tampoco significa cosmos no significa el mundo entero pero fíjate qué cosa que aquí la palabra mundo no es hay un tampoco como en el verso 3 no es era no es que se tiene que predicar en toda la era no la palabra mundo aquí en griego es hoy con meni oye bien hoy con meni esa palabra se utiliza como tres veces nada más en la biblia como dos o tres veces nada más en la biblia es bien interesante esa palabra yo voy a describirle a ustedes lo que significa esa palabra escuchen bien que interesante en el imperio griego antes del romano que es donde nació cristo antes de que el romano estuviera reinando el imperio griego que era lo otro más el otro imperio gigante que había ellos esta palabra como quien dice la crearon como quien dice para referirse a la tierra habitada eso es lo que significa esta palabra la tierra habitada pero no está hablando de toda la tierra habitada porque si no significaría el mundo entero y para qué yo voy a crear eso esa palabra si ya está cosmos que significa todas las cosas todo el mundo pues ellos se inventaron esta palabra para referirse a la tierra habitada dentro del imperio porque ellos estaban hablando de que ellos eran lo más grande nuestro imperio es la tierra habitada es el mundo conocido para nosotros lo que está fuera de nuestro imperio aunque ellos si sabían que fuera del imperio habían otros imperios por allá en china y ellos sabían eso pero para ello esa gente eran unos bárbaros esa gente era una gente que no tiene nada que ver un mundo aparte de eso un gente aparte gente de tribus y tú sabes naciones raras y ellos no le importa eso el mundo para nosotros la tierra habitada para nosotros es nuestro imperio ok así que esa palabra hoy como n es refiriéndose al imperio cuando cristo dice eso básicamente cuando cristo dice este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo en todo el hoy como n él se está refiriendo al imperio romano tiene que referirse tiene que referirse a eso porque de lo contrario lo que él dijo ahí es mentira porque ya el evangelio se ha predicado en todo el mundo hace años y todavía no ha llegado así que cristo es un embustero no verdad que no se estaba refiriendo a la tierra habitada al imperio romano ok perfecto quiero que entiendan eso porque esto va a ser bien importante más adelante en donde en donde iba a ocurrir eso en jerusalén donde se tenía que producir predicar el evangelio para que llegara el fin de jerusalén de la vieja era en el oicumene en el imperio romano y eso fue lo que hicieron los apóstoles y los cristianos de esa época claro ellos se fueron por todo el imperio romano los apóstoles no fueron para china ni cogieron un barco para australia ni bajaron para las partes más abajo de áfrica de sur áfrica que no tenían que coger barco ni nada que era a pie y abajo a caballo no ellos estuvieron en el imperio romano ok vamos a seguir leyendo este vamos a seguir leyendo del 15 y para que ustedes vean cómo es que esto cuadra que esto es aquí esto solamente es aquí en jerusalén no en el mundo entero y ya ocurrió mira verso 15 así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio en otra versión habla así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa desolación de la que habló el profeta daniel el que que lo entienda si no sabes lo que es lo que es la abominación desoladora o te han dicho que eso es el anticristo que va a venir a poner algo allí una estatua que habla o algo así porque lo leíste en apocalipsis o porque tu pastor habla de eso pues tienes que estudiar un poquito más yo hice un vídeo sobre las 70 semanas de daniel que ahí habla de la abominación desoladora cómo se instaló qué es lo que significa eso básicamente bueno no no lo voy a decir ve a ver el vídeo y lo vas a entender perfectamente pero fíjate qué cosa que en el libro de lucas lucas cuando jesucristo está hablando de este mismo tema pues vélez se que los evangelios es la misma historia pero desde diferentes puntos de vista etcétera lo que cambian son dos o tres palabras por lo mismo mira como lucas interpreta lo que dijo jesús acuérdate que lucas llegó a esta foto a esta película a esta historia después que cristo murió él no lo conoció de frente él era un doctor no no estaba con ellos no era un apóstol original y mira como lucas interpreta lo que dijo jesús aquí en más de 24 sobre la abominación que causa desolación mira como lucas lo que lo interpreta ahora bien en el lucas 21 20 escuchen esto ahora bien cuando vean a jerusalén rodeada de ejércitos sepan que su desolación ya está cerca o sea él el interpretó la abominación desoladora de daniel como la como como ejércitos rodeando jerusalén y sepan que su desolación la abominación que causa desolación sepan que ya está cerca sepan que ya la desolación está cerca ya que y porque el interpretó eso así es bien raro bueno pues tienen que ver el vídeo de las 70 semanas tienen que entender cómo es que la abominación se instaló qué es lo que significaba eso y ahí van a estar totalmente de acuerdo con lucas está bien así que básicamente cuando vean ejércitos rodeando a jerusalén ya ustedes saben llegó el fin ok entonces mira qué curioso en lucas 19 43 era esto en lucas 19 43 de 41 44 la historia es la misma historia cuando cristo llega a jerusalén y empieza a sacar la gente del templo pero aquí un poquito antes de que entre el templo pero lo que dice cristo dice cuando se acercaba a jerusalén estaban entrando vino a la ciudad y lloró por ella era esto y dijo como como quisiera que hoy supieras lo que hoy te puede traer paz pero eso ahora está oculto ahora está oculto a tus ojos te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados te derrumbarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que dios vino a salvarte es interesante que él llorando por jerusalén él tiene que decir vendrán tus el profetiza y se vendrán unos de tus enemigos y te rodearán levantarán un muro alrededor de tus murallas alrededor de tu ciudad vayan a ver la historia de cuando roma destruyó a jerusalén eso ocurrió claro que claro que ocurrió roma al entrar entraron de frente y vieron que las murallas estaban bien fuerte bien poderosas no las podían tumbar y que el ejército de jerusalén era bien bastante fuerte los rebeldes eso y dijeron wow ellos conocen la ciudad conocen todos los trucos nosotros no podemos meternos ahí porque nos están matando pues el general dijo perfecto vamos a retirarnos vamos a crear una muralla alrededor de toda la ciudad y crearon una muralla gigante alrededor de todo jerusalén vieron eso y es lo que es para que nadie pudiera salir porque había muchos túneles y todo que estaban a la parte afuera para que nadie pudiera salir crearon esa muralla ese muro alrededor de todo jerusalén y dijeron vamos a quedarnos aquí vamos a construir unos aparatos gigantes para tumbar esas paredes y le tumbaron todas sus murallas como dijo cristo te van a derrumbar todas tus murallas le derrumbaron todas sus murallas obviamente no todas las paredes pero la primera principal tumbaron una parte después adentro tumbaron otra parte y llegaron hasta el templo y ahí los destruyeron y mira qué curioso que cristo dice que todo eso le va a pasar a ellos que no va a quedar piedra sobre piedra porque no reconocieron el tiempo en que dios vino a salvarlos quien es dios y quien vino a salvarlos jesucristo está refiriéndose a sí mismo como dios ustedes no reconocieron yo cuando vine a salvarlos ustedes no entendieron no creyeron y por eso ahora en este mensaje de salvación y de paz está oculto a sus ojos tienen que pagar perfecto vamos a seguir leyendo en el verso 16 para seguir añadiendo a esto mira esto esto sí que les va a chocar porque aquí vamos a tocar un poquito de apocalipsis dice los que estén en judea huyan a las montañas los que estén en donde en san juan puerto rico aquí allá al lado de la esquina aquí en la ciudad de méxico no y donde en judea en judea donde judea allí mismo allí al lado de berusalén allí allí mismo los que estén en judea miren huyan a mí me parece esto local no dimensión porque esto es cristo hablando para a mujer se refiere no que derecho tienes tú de añadirle al texto de eso no algo local algo para ello que derecho tenemos nosotros decir que esto es para el mundo entero no eso ya pasó ok y los que viven en orlando allí que no hay montaña en florida allí en algunos sitios de florida que no hay montaña que eso es pantano nada más para que montañas van a huyan o los que viven en colorado allá arriba en la montaña trepa o a que otra montaña van a ir si no hay más montaña no porque esto lo que se está refiriendo es que pues huyamos por favor de gente añadiendo su propia tradición y abran su mente a lo que estamos hablando para que ustedes vean que esto es lo que les estaba diciendo estaba hablando de algo local perfecto seguimos verso 17 el que esté en la azotea no va a llevarse nada de su casa verso 18 y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa veje algo local está hablando de ahora o sea de ese momento allí aquí aquí en esta área ustedes van a estar trabajando en el campo no viren los que están arriba en su casa haciendo un trabajito no bajen tírense del techo tírense corran cuando ver los ejércitos corran perfecto verso 19 qué terrible serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando oigan esto esto sí que esto sí que es grande mi gente escuchen esto mira como él dijo qué terrible serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando ahora yo quiero leer lucas 23 28 al 30 este relato es cuando jesús iba de camino a pues con la cruz a morirse allí cuando lo iban a enterrar a clavar y a matarlo jesús no dijo casi nada desde que lo arrestaron hasta el momento en que murió él no dijo casi nada tengo sed madre ahí está tu hijo hijo ahí está tu madre consumado es cosita yo soy me verán venir en el en el cielo etc pero fíjate que cosa que de las poquitas cosas que dijo en esas horas cuando iba de camino a a que lo crucificaran con su cruz había unas mujeres que estaban viéndolo caminando con la cruz estaban golpeándose el pecho llorando por él dios mío que injusticia este hombre y mira lo que jesús hace él se vira y mira lo que dice esto escuchen esto bien escuchen esto jesús dice jesús se volvió hacia ellas y les dijo hijas de jerusalén no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos miren que va a llegar el tiempo en que se dirá dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron entonces dirán a las montañas caigan sobre nosotros y a las colinas dirán cúbranos ¿dónde yo había escuchado eso anteriormente? ¿ustedes han escuchado eso? y le dirán a las montañas caigan sobre nosotros y a las colinas cúbranos y ¿ustedes han escuchado? yo sé que ustedes han escuchado eso ¿dónde? ay yo sé ¿en dónde? en Apocalipsis 6 verso 16 cuando el sexto sello se abre se oscurece toda la cosa el mundo ya se está acabando y de repente que dicen las personas que están en esa cuando están en esa área que el sello se abre ¿qué dicen? y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero esto no es idéntico a lo que le dijo Cristo a ella no lloren por mí lloren por ustedes y por sus hijos porque van a decir en aquellos tiempos mucha gente dichosa las que no tuvieron hijos las estériles que nunca amamantaron lo van a decir porque va a ser unos tiempos tan terribles que no van a querer tener hijos ok y después ustedes mismas van a decir a las montañas caigan sobre nosotros y a las colinas cúbrannos de tan terrible que va a ser eso en Apocalipsis 6 16 dice lo mismo ¿por qué? y lo importante es que lo curioso es que abajo el final de 6 16 de Apocalipsis 6 16 ellas dicen ellos dicen cúbrenos ¿verdad? del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero ¿por qué Dios bajó en ira? ¿por qué Cristo el Cordero bajó en ira? porque en Mateo 24 él dice esta es la señal de mi venida Mateo 24 3 la señal de mi venida o sea la venida no es su segunda venida a recoger a la iglesia a nosotros no él está hablando que él iba a volver en algún momento él iba a volver en juicio así como el padre volvió contra Babilonia en juicio contra Egipto vino en juicio en la nube él no estaba ahí cerfeando en la nube eso era de hablar un lenguaje apocalíptico de que vengo a destruirlo y eso mismo dijo Cristo yo vengo yo vengo pero es a destruirlos ustedes a los que rompieron el pacto no estoy hablando de mi segunda venida física a arrastrar a nadie no eso sí va a ocurrir no me malinterpreten Cristo viene a buscarlo pero no sabemos cuándo ya van dos mil años todavía no ha llegado él sabrá cuándo Pablo nos dice que tiene que poner los enemigos bajo sus pies primero y eso todavía no ha ocurrido falta mucho para que él venga así que mira que interesante que Apocalipsis viste como vamos interpretando muchas personas dicen wow cuando leen Apocalipsis 6-16 dicen wow esto ya es la tribulación ya el fin del mundo ya y la gente va a querer que las piedras le caigan encima porque es que no van no van no van a querer estar vivos con tanto desastre eso era eso era ellos refiriéndose Juan refiriéndose a la visión de lo que iba a pasar en el año 70 así que ahora básicamente antes de terminar quiero dar una quiero hablar sobre algo que se algo que se escribió en la historia es un escrito extra bíblico de una persona que estuvo presente en esos hechos del año 70 que vieron mucha gente morir todo eso si se lo digo desde ahora si tienen menores cerca de ustedes que están aquí escuchando que bueno que los tienen escuchando pero lo que voy a decir algo ahora es un poquito gráfico así que prefiero que se tapen los oídos los nenes se vayan a jugar o pónganse audífonos ustedes papá mamá o pueden dejarlo escuchar pero sepan explicarles lo que yo voy a decir porque esto es bien gráfico ok voy a tratar de no hablar tan fuerte pero esto es bien gráfico hubo un general que se llamaba un general que se llamaba Josefo este era un general de del ejército de Jerusalén que estuvo en esa revuelta en el año 67 contra Roma y los romanos lo mataron a todos y él se escondió entre los cuerpos para que no lo vieran pero lo encontraron y lo vieron vivo y como él era el general no lo mataron decidieron llevarlo donde el emperador romano para sacar la información de los judíos meradinos como cualquier táctica verdad del ejército y lo llevaron donde el emperador y el emperador le cogió cariño y le dijo mira vamos a hacer esto si tú si tú trabajas para mí como un escritor no como un persona que guarda récord de todo lo que se está viviendo allí yo te voy a dejar a ti vivir y te voy a dar el nombre de mi familia los Flavios y te voy a dar también ciudadanía romana y él dijo mira me están a punto de matar está bien ya yo amo Jerusalén y todo pero yo no quiero morir está bien y se lo llevaron en esa época del año 70 cuando Roma fue a destruir Jerusalén y de esto vamos a hablar mucho en el futuro en otros videos pero yo quiero dar un suceso que tiene que ver con esto de que caigan sobre nosotros la montaña y las mujeres que Cristo dijo que terrible que terrible aquel día para la que estén amamantando etcétera mira lo que él dijo él escribió él escribió que en esos días de esa destrucción las mujeres no había comida había hambre la guerra duró varios años y no había comida en la ciudad tenía la ciudad cerrada no entraba ni salía comida ya se había acabado todo había pobreza y enfermedad y destrucción y sangre por todas partes y las mujeres desesperadas por hambre cogían a sus hijos pequeños los cocinaban en una olla gigante los asaban los picaban en canto y se los repartían la comida entre ellos se repartían la comida mira mami el bebé se lo repartían para poder comer algo y no morir sabe lo que hacían los mismos hombres y la misma gente de la calle cuando tenían hambre y no tenían que comer veían una mujer embarazada le picaban la barriga le sacaban el bebé y se lo comían ustedes entienden esto no soy yo inventando cosas esto lo escribió José mira ahí y hay otros relatos también de otros romanos que hablan de esto esto es real ese juicio fue real lo que dijo Cristo de la gran tribulación que no va a haber una jamás en el mundo así fue fue tan horrible que ni los 60 millones que murieron en Vietnam o en la segunda guerra mundial o sea fue algo tan o sea tan macabro Cristo lo profetizó más de 24 y en Lucas y en Marcos verdad así que básicamente ya terminé ya pueden destaparle los oídos a sus hijos básicamente en este capítulo en esta parte vimos que esto es algo local los que estén en las montañas huyan los que estén en Judea en Judea yo no vivo en Judea ¿entiendes? entonces mira lo que dice el verso 20 con este voy a terminar oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado ¿qué me importa a mí? si ocurre en invierno o en sábado ¿qué me importa a mí? yo vivo en Puerto Rico en Puerto Rico no hay invierno nunca básicamente porque aquí esto es calor esto es calor todo el año ¿entiendes? el invierno se pone ahora como ahora que estamos en invierno se refresca un poquito pero por el día esto es a morirse con calor olvídate de eso ¿entiendes? que hay que dormir con aire acondicionado porque te muere del calor ¿por qué no puedo por qué no puede ocurrir en invierno? a mí no me va a afectar y después dice que no ocurra en sábado no importa ni el sábado claro recuerden él está hablando a unos judíos personas que que están cumpliendo los mandamientos le dice que no ocurra en sábado porque en sábado ustedes saben que ese es el día de descanso pídanle a dios que no ocurra en sábado que ustedes tienen que guardar ese día nosotros no porque para nosotros el señor es el cumplimiento de 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 ese mandamiento él es nuestro descanso él es nuestro sábado ¿ves? porque de lo contrario todos los humanos entonces todos los cristianos nos vamos para el infierno porque nadie guarda el sábado ok él es nuestro sábado así que si él estaba diciendo eso se estaba refiriendo a los judíos que guardaban esa ley ¿lo ven? algo local algo local así que nada nos quedamos ahí en el verso 20 y luego viene el 21 ahora es que viene lo bueno el próximo vídeo donde habla de la gran tribulación que dice porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá jamás si no se acortaran esos días nadie sobreviviría pero por causa de los elegidos se acortarán entonces si alguien le dice ustedes miren y por ahí ahora es que viene lo bueno y después dice y después de la tribulación de aquellos días el sol se oscureció y cuando entremos ahí y ahí vamos a entrar en Apocalipsis que Apocalipsis también lo dice ustedes van a entender se les va a hacer más claro esta historia que él está narrando aquí y ustedes van a entender que esto es algo que ya ocurrió así que primera parte ¿cuándo ocurrió? en la época de Cristo allá en que él le dice estos son los últimos días el Señor está a punto de llegar el reino de Dios está aquí entre nosotros el hacha ya está echada a la raíz de los árboles todo eso ¿ok? y ahora en la segunda parte ¿dónde? Jerusalén no el mundo entero los que estén en Judea huyan o sea por ejemplo es cuando hablan de las 70 semanas y dicen que la última semana hubo una pausa profética porque como no aceptaron a Cristo no se supone que ya cuando Cristo vino pues ya esa era la 70 semanas y ya pero como no lo aceptaron bueno pues hubo una pausa profética hasta que él vuelva ¿dónde? ¿de dónde sacan eso ustedes? ¿qué derecho les da a ustedes decir eso? ¿entiendes? o sea que o sea que la voluntad del Dios del Cielo el que creó el mundo no se cumplió porque nosotros no quisimos nosotros tuvimos nosotros tuvimos más poder que él para detener su voluntad Dios dice esto y esto se va a hacer punto si él dice que hoy yo voy a caer patas para arriba muerto yo voy a caer patas para arriba muerto ¿entiendes? si él dice que mañana el mundo se acaba mañana se acaba usted me está diciendo a mí que Dios dijo que las 70 semanas iban a ocurrir se iban a completar cuando llegara el Mesías pero hubo una pausa profética porque ellos no lo aceptaron ese no fue el plan de Dios las 70 semanas se cumplieron el fin del mundo ya llegó porque era el fin de la era el viejo pacto para instalar el nuevo pacto una nueva creación somos nueva criatura en Cristo nuevo reino establecido la bendición que tenemos que esa es la meta de esta serie que al final ustedes entiendan la bendición tan grande en la que estamos por eso le dije si estoy enseñando mi cara y estoy haciendo esto así es para que ustedes entiendan que esto es serio déjame saber en los comentarios si te gustó este video tu opinión si no estás de acuerdo si estás de acuerdo la verdad que te lo voy a contestar de todas maneras te lo voy a agradecer déjame un like si quieres apoyar este canal ya sabes que puedes entrar a mi página de Patreon donde ahí tenemos videitos exclusivos y vamos a tener muchas cosas nuevas que vienen por ahí voy a hacer un podcast para Patreon y muchas cositas bien chéveres privadas para allá para las personas que me apoyan recuerden eso no es no lo vean como una manera de obtener algo de mí veanlo como que ustedes quieren apoyar este ministerio lo central está en YouTube el evangelio es gratis allí simplemente me apoyan y yo pues les recompenso con unos videitos y cosas así pero básicamente si lo van a hacer es apoyo no es que van a esperar un video toda la semana ok pues te dejo el link ahí en los comentarios y la tercera parte vamos a hablar de la gran tribulación eso es lo que ustedes querían verdad y después de eso vamos a hablar de el rapto ay yo sé que a ustedes esto les va a encantar ahora es que se pone bueno primero teníamos que dejar saber dónde era y cuándo pero ahora vamos a hablar de la gran tribulación y después vamos a hablar del rapto y por ahí seguimos metiendo apocalipsis y seguimos metiendo verdad ese tipo de cosas así que nada yo los quiero un montón Dios me los bendiga recuerden siempre miren a orar por mí a orar por su familia siguen haciendo las cosas bien no pierden la esperanza el Señor si va a volvernos nadie ha dicho que no él va a buscar su iglesia pero primero tiene que poner todos sus enemigos bajo sus pies está bien así que los quiero mucho este ha sido Dimensión de los Secretos así que nos vemos en la próxima los quiero bye